Si ganan, es decir, si hay carro completo, como se dice en el argot político, de Morena, con sus aliados, que es un poco complicado y lo quiero subrayar porque, por ejemplo, hay un distrito que no ve la alianza. Si gana carro completo, sin duda no va a entrar ningún plurinominal de Morena. ¿Y qué va a pasar con esa alianza que hizo la cicatrización? Es el primer desafío, ¿no? Para el grande. Las formas estas, la ley, la contabilidad es, no vas a entrar sobre representar. Y eso hace de que todos modernen su fuerza. Pero aquí es lo que su obradorismo es inmenso. Y creo que va incluso más allá de su partido y de sus aliados. Pueden arrasar. Y eso les podría ocasionar problemas de equilibrios internos bajo el interno. Nada más hay que tomarlo en cuenta, pero no es que así vaya a pasar. Finalmente, los otros partidos tuvieron que pagar una cuota por ese conflicto inicial, porque el PRI no fue en alianza. El PRI no va en alianza y finalmente creo que eso le puede ayudar al PRI. ¿Sí? Sí. Porque pueden tener allá un pool de votos que les permita mantener su registro tranquilamente. O sea, le afectaría más a la alianza PAN-PR. Sí, a la alianza, pero no al PAN. El PAN es el que se comió todo el mandado de esa alianza. Nos embarcó a todos y es el único que puede salir. Pues con alguna representación en el Congreso, sin gran cosa. En el caso de que hubiera una inercia o una sinergia a favor de la calleta gobernadora. Habrá que ver. Son escenarios. Nadie puede decir, yo veo así que va a pasar nada.